Hola, les habla su amiga Marlene Favela y están viendo el detrás de cámaras de qué padre es mi familia. Menos plática y más acción. Recompáñenos a ver todo lo que hay detrás de esta increíble película. ¡Acción! Qué padre es mi familia. Corre el sonido, corre cámara. ¡Acción! ¡Rafaela, se me hace tarde! ¡No! Cinco, cuatro, tres, dos. Fello Copete. ¿En qué padre es mi familia? Es un hombre que vive para su familia. ¡Atención, familias! ¡No se pierdan el estreno de qué padre es mi familia. ¿Por dónde? Por cine latino. ¡Por todos! ¡Por todos! No se pierdan el"! ¡Por todos! Gracias por ver el video.